Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Ana Paula y como toda la semana les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo un productos terminados que ya aquí abajito verán qué número de productos terminados será porque ahorita sí que no me acuerdo para nada. Tengo varias cositas así que vamos a empezar esto rápido. Voy a empezar con lo que sería el jabón de rostro y disculpen si esto se ve cochino pero es que tuvo que pasar toda la mudanza porque esto lo tengo desde mi casa anterior así que disculpas con eso. El primero que les voy a enseñar es este de Bioderma. Ustedes saben que me encanta y es el tamaño más grande que tienen. No sé cuántos mililitros eran, son de 500 mililitros. Ustedes saben que me encanta. Ahorita tengo uno nuevo, no de ese tamaño porque no encontré, tengo el mediano pero siempre lo voy a usar hasta que encuentre uno que me guste más. Así que por mientras este me apaña súper bien. Ahora voy a pasar con desmaquillantes y tengo estos dos de Garnier que para serles sincera este me gusta más y no lo traen todavía pero este siento que me arde en los ojos. O sea, no es malo, te quita el maquillaje, te quita todo lo que es el residuos de la máscara de pestañas y esas cosas pero siento que la tapita blanca me arde en los ojos. Sí, he hecho mucha cantidad de producto. Tan solo es que me entre una gotita en mi ojo, un poquitito nada más y me arde, de verdad, me arde. Pero de ahí, o sea, retira bien y todo eso. Mil veces prefiero este tipo de bifásico de la tapita celeste o azul, como ustedes lo quieran llamar. Es este, miren, no sé, va a ser por la luz, el reflejo, no creo que lo puedan ver bien, pero es así. Y este sí lo consiguen en Miniso, en Metro creo y en Wong. Ahora voy a pasar con un bifásico y les voy a enseñar este de aquí, miren, es el Nivea Efecto Dual Desmaquillante Bifásico de Ojos. Ok, ese me gusta, ustedes ya saben, me gusta más que el de Pons. Y ese lo he enseñado creo que en todos mis anteriores productos terminados. Esto ya es un producto repetido para ustedes muchachas, así que ya saben que me encanta. Esta, ahorita no me lo he comprado, saben, no me lo he comprado, pero no es que no me guste, sino que ahorita los que estoy usando, estoy usando un producto de L'Oreal que viene con bifásico y hasta ahora me va funcionando súper bien. Así que por el momento no he comprado uno de estos, pero ya saben que me encanta. El siguiente producto es este que creo que también ya han visto en mis productos terminados. Siempre me compro este de aquí, esta botellita. Siento que para ser de Mac es económica, está algo de 64 soles y me encanta. Y si se me acaba, me seguiré comprando. Como es que... No, no me lo he comprado todavía. Tengo que comprarme una nueva. O sea, tengo mi depósito lleno de este producto, el que uso para aplicar en las brochas cuando quiero limpiarlas. Pero todavía no me compro el pote grande, así que eso me queda pendiente. Ahora voy a pasar con crema. Sé que esto va a estar un poquito desordenado, pero les voy a enseñar el Serium Hydra. De verdad que este producto ustedes ya lo han visto 20 mil veces y siempre lo compro. Me encanta. Y seguiré comprando más de estos. Aparte que están baratos. Y es un producto hermatológico, así que qué más que eso. La siguiente crema que les voy a enseñar es esta de aquí de Laura Mercier. Ay, ¿qué hablo? La siguiente crema que les voy a enseñar es esta de aquí de Stee Lauder. Creo que ya se la han enseñado en alguna rutina que he hecho para el canal. ¿Qué les puedo decir de esta? ¿Qué les puedo decir? Me gusta, pero no me encanta y creo que también ya se lo he dicho en el video. Siento que me hidrata normal. O sea, está bien, no está mal. Pero no veo algún cambio diferente. Algo que diga, wow, si merece la pena, tengo que comprarla. Porque esos productos no son económicos. La volvería a comprar, sí, si es que no tengo otra opción, si es que no me llama la atención ninguna otra crema. O de repente me llama la atención una crema que está mucho más cara. Y esta entre las caras, esta es la más barata. Entonces, está bien. O sea, por eso me la compraría. Pero esa sí está cara, así que por el momento todavía no me la puedo comprar. Pero muy pronto, yo lo sé. El siguiente producto es mi bloqueador. Este bloqueador de aquí es el de la Roche Posay. Como verán, le he sacado hasta el IGB. Miren lo flaquito que está. Miren, ese es el que me ha funcionado a mí y me gusta. ¿Lo volvería a comprar? Sí. Pero ahorita me he comprado uno de Fresiderm, que es el Sunscreen, una cosa así. Y siento que me está gustando más. Siento que me está gustando más. No por lo que protege, sino por la textura. Tiene una textura como de terciopelo. Te lo aplicas, se absorbe en 3 segundos y es lo máximo. Porque sientes tu cara como que suavecita y no esa sensación pegajosa de crema. Así que por eso siento que la de Fresiderm está ganando. Pero igual está súper recomendado, ¿ok? Voy a pasar con spray fijadores. Y voy a pasar con este que es el Matte Finish Fini Matte de NYX Cosmetics. No me pregunten por la tapa porque no sé ni por dónde se me habrá metido. No la encuentro. Así que así se los enseñaré. Me gusta si te sella el maquillaje perfectamente durante un montón de horas, no. Pero si es para plazos cortos, un lugar donde no vas a sudar. O sea, si quieres ir un tono, pues con esto se te va a salir el maquillaje. Lo más probable. Pero si te vas a tu trabajo, pues este te va a funcionar muy bien. El siguiente fijador que se me acaba de acabar justo hoy es este de aquí. Este es el Fix Plus de MAC. Un producto súper conocido en el mercado de las beauty bloggers. Así que este producto ya lo conocen. ¿Qué les puedo decir? Todo el mundo lo ama. Yo no soy la excepción. También lo amo y me seguiré comprando. Y ya tengo uno nuevo. Por cierto. Ahora voy a pasar a maquillaje. Solamente tengo dos productos. El primero que les voy a enseñar que me duró cantidad, cantidad, cantidad. Ustedes no se imaginan. Creo que más un año y medio fácil. Es mi Tattoo Liner de Kat Von D. No lo quería botar porque es un delineador caro. Pero ya teníamos que darlo de baja. Ya no delineaba bien. Se parchaba. Y bueno, pues, rip para este delineador. Pero me encanta. Ya tengo uno nuevo, obviamente. Ahora el siguiente producto es esta base de aquí. Que es la Total Control de NYX Cosmetics. ¿Ok? Es en el tono 10. No es exactamente mi color de piel. Pero lo puedo disimular. Ya me lo acabé. ¿Me lo volvería a comprar? No lo sé. Porque a mí me gusta la cobertura completa. Me gusta una buena cobertura. Y esto no tiene muchas cosas. Si tiene cobertura, pero para una persona que no tiene marcas de acné, por ejemplo. Que tiene una que otra pequita por ahí y le quiere borrar. Esto le va a funcionar. Pero para personas que tienen marcas de acné como yo, necesitamos algo un poquito más potente. Por eso, la cobertura en las bases, cuando una marca dice que es de larga cobertura, es relativo. Porque para una persona que no tiene mis marcas, es una alta cobertura. Pero para una persona que tiene mis marcas, no es una gran cobertura. Así que es relativo. Tienen que tener en cuenta eso. De repente a mí, para mí, no es una gran cobertura. Pero para ti que no tienes ni una marca ahí, afortunada tú, de verdad, afortunada de no tener nada en la cara. Pues te va a parecer una súper cobertura. Así que ya me estoy enredando, ¿verdad? Ya me estoy enredando. Pero, ¿me entienden? Algo así. Y bueno, pues chicas, espero que este video no se les haya hecho largo y que lo hayan disfrutado. Y que les haya interesado el contenido. Lo único que me queda decirles es que les mando un beso enorme donde quiera que esté un abrazo gigantesco. Y no olvides de suscribirte a este canal en cuantosito rojo de aquí abajo. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!